Hola amigos, ¿cómo están? Feliz viernes, tengan todos ustedes, hoy yo no trabajo, por lo tanto voy a hacerme un rico almuercito. Ya desayuné pero temprano, ahora voy a almorzar y me gustaría que ustedes me acompañaran a almorzar conmigo. Así es de que vamos a hacer aguacates rellenos con huevo. No voy a decir las cantidades exactas porque esto es muy fácil. Lo único que vamos a necesitar es un aguacate cortado por la mitad y le vamos a quitar el huesito. Y necesitamos, vamos a necesitar espinacas que yo ya las piqué de estas chiquitas. Déjenme les menciono, ay me llené de aguacate. Déjenme les menciono que en lugar de espinaca era berros, pero no encontré berros en ninguna de las tiendas que fui. Entonces lo estoy sustituyendo por espinacas. Y luego también va a llevar salchichas de pavo picaditas. Y también es tocino. Y el tocino, el que yo compré, es el que ya está cocinado. Porque esta receta va a ir en el horno. Ok. Y también vamos a necesitar dos huevos, porque los huevos van a ir adentro del aguacate. Sal y pimienta al gusto. Y limón. Pero el limón va a ser para la espinaca y para el, como una ensaladita al lado. Ok, pues dice la receta que le vamos a quitar un poquito de la pulpa del aguacate. La pulpa o no sé cómo, pero esto. Y le vamos a quitar un poquito. No la vamos a desperdiciar. La vamos a poner a un lado. Ok. Esto es para que quepa. Esto es para que quepa el huevo. Ok. Y se me olvidaba que también necesitamos un molde de estos, porque aquí vamos a poner los aguacates para cuando esté en el horno no se la deen, no se caigan. Y luego lo ponemos aquí, el aguacate. Le vamos a quitar el huesito. Y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a quitar otra poquita de pulpa. Miren, lo ponemos aquí. Ahora vamos a ponerle un huevo adentro del aguacate. Vamos a poner los huevos adentro. El otro. Y si es cierto que se la dean. Para esto tenemos que tener precalentado el horno a 200 grados. Yo ya lo calenté. Sal y pimienta al gusto. Le vamos a poner sal. Y pimienta. Le vamos a poner trocitos de tocino encima. Y ahorita les muestro cómo está quedando. Ahora lo vamos a meter en el horno. Miren, les muestro cómo está quedando. Cómo se ven. Ahí así. Bueno, ahora lo metemos al horno por 14 minutos. Hasta que ya esté cocida la yema. Mientras los aguacates se cocinan, vamos a, en un sartén, vamos a freír un poquitito las salchichas, porque ya están también cocidas. Y las, y las, este, espinacas. Con poquitito aceite. Un poquito. Listo. Espinacas ustedes le pueden poner todas las que ustedes quieran. Han pasado como unos 10 minutos. Vamos a revisar a ver cómo va esto. Miren, miren cómo va. Se ve rico. Aquel como que se salió un poquitito. Es al que le puse menos, al que le quité menos, este, pulpa. Pero bueno, todavía les falta porque los huevos deben de estar bien cociditos. Vamos a esperar otro ratito. Resultado final, amigos. Miren, qué rico. Bueno, pues muchas gracias por ver el video. Y provechito a todos los que en este momento, como yo, vamos a saborear nuestros alimentos. Gracias por ver mis videos y hasta la próxima. Bueno, pues ahora vamos a probar a ver qué tal salió. Miren, el huevito se tiene que cocer muy bien. Ok, pues esto salió riquísimo.